qué onda mi gente qué onda nuevamente aquí en el canal vaya miren piense que le voy a estar enseñando para todas las personas que tienen problemas no deben de actualizar de esa manera el pichar y el hipo recuerde que saber todo para contar con el vídeo 2 que no es perdónenme ahí por la onda que estaba haciendo que iba en la moto y explicarle pero tuvo una pequeña inconveniencia y hay disculpas pero no voy a tratar la manera de explicarle aquí a las personas que son nuevas aquí en el método del pichar y el hipo para mí y fíjense que para antes de comenzar yo tengo varios vídeos ahí como método series como hacer porque paradas y a las personas que le estoy ayudando aquí en mi país verdad se porque paradas ahí tengo varios varios vídeos ahí te gusta verlo en este canal si me comprende también vamos a comenzar recuerden que actualmente hay personas que cuando se meten al pokemon les aparece que está actualizando verdad ustedes ya saben ahí vaya si tú eres de las personas esas que está pasando nunca vayas a la play store y vayas a hacer esto ustedes se van para la play store y lo que muchos hacen comienzan a buscar aquí el pokemon go lo ponen vaya al momento que ustedes lo ponen ahí dicen que tienen que actualizar así como está apareciendo en pantalla vaya qué es lo que van a hacer si ustedes le dan en actualizar esta vaina les va a aparecer el pokemon normal si ustedes han bajado el pichar y el hipo gorda tienen que bajarlo de la cuenta de esta onda perdón cuenta no perdón ahí tienen que bajarlo del pichar de acá si ustedes no han bajado del pichar aquí ahí mismo donde ustedes lo bajaron tienen que volver a bajarlo verdad si tienes algún error en bajar lo que no se puede actualizar que sale la misma actualización ahí tengo va a otros métodos ahí unos consejos unos tutoriales porque te cuesta actualizar el pinchar porque hay muchas personas les aparece que les cuesta que se dé que les sale la misma versión vaya así como si tú tienes el hipo gorda nuevamente vuelvo a decir lo van a buscar en la página de ellos actualmente yo estoy descargando este el pichar para mí ahí también para mí yo aquí le damos un poco android y lo bajo nuevamente descargar el pico apk y le doy pico apk y ahí comenzaron estas vainas a de nuevo bajarse incluso me va a decir que el archivo está de anillo desea volver a descargar yo lo vuelvo a descargar y espero nuevamente vaya y así sucesivamente mi gente así que si te lo de las personas aquellas que van con el pico tienen ustedes el hipo gorda que tienen ustedes esta onda del del pinchar el hipo y dicen a lo voy a comenzar y lo va a dirigir para la prehistoria y no lo hagan no lo hagan no 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 tienen que bajarlo si tienen el pinchar vuelvo a repetir si tienen el pinchar tienen que bajar lo de la página de pinchar si tienen el hipo tienen que bajar lo del hipo y actualmente actualizar y ahora así que sin nada más que decir los vemos hasta la próxima miren cualquier problema que tengan vean ahí comenten me yo les voy a ayudar chau mi ente hasta luego